¡Ey! ¡Hola, criaturitas del dolor! Soy yo, Piscina de la Muerta. Poneos a la cola si queréis un autógrafo. Estamos aquí, esta noche reunidos, porque los putos amos de penumbra van a sacar el cover de... Atentos, atentos... Irae Day, del Sombras de... Madre mía, del Sombras del Este iba a decir... Joder, como tengo la cabeza, tío. De Mariam, del 2010. Irae Day, Mariam, 2010. Va a ser brutal, ver a estos toledanos en acción, ya veréis. Bueno, es hora de las putas chimichangas. Oh, sí. ¡Ahí está! ¡Dios! No, en serio, este grupo es un pasote, son la hostia. Madre mía, entre tantas cosas... Fijo que... ¡Oh! Se saltan los coros, pero hacen ahí un... ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Guapísimo, tío! ¡Dios, me encanta! ¡Uf! Esta noche fijo que me la casco. ¡Oh, sí! ¿Dónde está Doppinder? Seguro que esto le gustaría a ver. ¡Wow! ¡No, se para! ¡Ahí, dale caña, tío! ¡Dios! ¡Los putos amos, tío! ¡Tienéis que invitarme a un concierto, eh! ¡Los putos amos! ¡Los putos amos! ¡Los putos amos! ¡Joder! ¡Dios, tío! ¡Me encanta! ¡Ya están respetando la estructura clásica, pero dándoles su toque! ¡Se la llevan a su territorio! Es como un orgasmo audiovisual, tío, te voy a mirar estos, wow, qué pasa, tío, me gusta esa camiseta, a ver si me hago yo con una un día de estos, sí, sí, a romperla, ¡dontro Dios, tío, se me hace el culo, pero sí, no me he esperado a ver a este grupo participando en el aniversario de Sauron, tío, wow, Dios, tía, me invento la letra, Evans, como yo, no, yo también tengo parches, Evans, tío, puto Kratos, que bien canta, Dios, nunca mejor dicho, mencionar a Dios en este disco no es blasfemia, es historia, es cultura, es sociedad, cultura, religión, no sé lo que digo, tío, Dios, estoy flipando, oh, 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 oh muñequera se penumbra tengo que agenciarme una mozo dale caña venga que retumbe la penumbra mi tremenda mortisora no me acuerdo como sigue oh jodio dios que grande soy penumbra jodio que pasa se me ha hecho el culo pesicola ya es la segunda vez encima con ellos hardwork.es todo eso lo pondré en la descripción oh si nos vemos en la próxima gente adiós hasta luego